En Estados Unidos hay más de 200 casos como este. El Mundo presenta... Nunca me había enamorado a primera vista. ¿Cómo es posible que este amor que es tan grande pueda ser mi perdición? La mujer de 35 años se enamoró de su alumno. Pagará una condena de 7 años. Yo soy profesora de arte y jamás me atrevería en contra de la ley. Existen varias clases de amor. Les presento a mi novio, Cassius Tupone. Y cada quien lo vive y expresa a su manera. ¿Qué me pasa cuando veo a Sebastián? Es que siento mariposas. Los que se ilusionan. ¿Estás bien? Sí, 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 estoy bien. El que lo grita al mundo entero. ¿Mamá? Jóvenes que se creen dueños del mundo. Vigencita, ¿qué fue lo que hice mal? Padres que descuidan a sus hijos. Obvio que tu preocupación más importante no somos nosotros. Los que no valoran su vida. Aquellos que abusan. ¡Eres mi p***, su flonca! ¡Suéltame! Telemundo presenta el regreso a nuestra pantalla de Sandra Echeverría. Cayó del cielo como un ángel. Al lado de Ana Lajewska, Gonzalo García Vivanco, Maritza Bustamante, Gabriel Coronel como Mauricio Blanco, Mercedes Molto y la revelación de talentosos actores. Juntos en una novela donde la realidad supera a la ficción. Porque cuando se ama intensamente... Cuando te vi, me enamoré. Y crees que el amor te va a durar para siempre. Lo nuestro es un secreto maravilloso. En un segundo, todo puede cambiar. Todos los problemas preocupan tus mentiras, Mauricio. Prepárate para vivir una experiencia nunca antes vista en... Relaciones peligrosas por Telemundo.